Ahora es que el cambio al reglamento de tránsito entre en vigor, decenas de motoristas retomaron las protestas esta vez frente a la Corte de Constitucionalidad para exigir que se anule la medida. Esto debido a que el máximo tribunal no ha emitido una resolución sobre un amparo presentado por los inconformes días atrás. A pesar de la presión, el ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla aseguró que no dará marcha atrás en los cambios a la normativa pues esta busca la seguridad pública además de la vial. Ante la entrada en vigencia, cientos de motociclistas hacían compras de chalecos anaranjados de última hora.